Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer un rico y exquisito atole de vainilla. Y los ingredientes son un litro de agua, una raja de canela, cuatro cucharadas de azúcar, un sobre de maicena sabor vainilla, media taza de agua y nada más. Mis niños, vean, aquí atrás estoy haciendo un lomo de cerdo con piña. No sé si Miki lo vaya a subir antes o después del atole. De todas maneras ya grabamos el video. Lo primero que vamos a hacer, a un litro de agua le vamos a prender, lo vamos a poner a temperatura media. Le vamos a agregar una raja de canela, cuatro cucharadas de azúcar. Vamos a disolver muy bien el azúcar. Aquí en el canal tenemos varias recetas de atole, pero todas son con leche. Este va a ser solo con agua para las personas que son intolerantes a la lactosa. En media taza de agua voy a vaciar el sobre de la maicena. Lo vamos a disolver muy bien. La maicena no cuesta trabajo disolverla porque esta no se hace grumos, pero sí hay que desbaratarla muy bien. Si te está gustando esta receta, da pulgarcito arriba. Suscríbete y activa la campanita. Ayudas mucho al canal si lo compartes con todos tus familiares y amigos. Gracias y besos. Aquí en donde está hirviendo el agua, le voy a poner la maicena que disolvimos. Vean que cuando está el agua hirviendo, esto es muy fácil. Nada más la vamos a dejar por dos minutos, pero hay que moverle. Vean, con las instrucciones que dice el paquete, me está quedando un poco espeso. Yo le voy a poner un poquito de agua, pero se la voy a poner fría. No le podemos poner agua caliente. Si nosotros le ponemos agua caliente, se hace bolas. Esta es la textura que quiero. Si se dieron cuenta, nomás fue un chorrito de agua chiquito, nomás para que tuviera la consistencia que yo quería. Y vean, ya quedó. Le apagamos. Y está listo para tomarse. Cha 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 chan. Cha chan. Cha chan. Saludcita. Andenle, mira, ahí se ve. Un poquito, ahí se ve. Ahí lo ven ustedes. Entonces, este es a tola de vainilla. Les digo una cosa. Sabe como anatilla. Está bien raro, porque sabe anatilla. O sea, mi cerebro me dice que sabe anatilla, pero mi lengua le dice a mi cerebro que está aguado, o sea, que es bebible. Entonces, en mi cerebro ahí hay un choque muy raro. Pero está bastante rico, digo, sabe anatilla, tal cual. Está muy rico. Por ahí me decían que chopeara. Les digo una cosa. A mí, sinceramente, no me encanta eso de la chopeadera. Yo reconozco que hay personas que les encanta, por si a Luigi, que es mi concuño, él es chopeador profesional. Pero a mí, la verdad, este, yo me la llevo relax. Me gusta mejor así, pancito por un lado. Y me gusta hacer eso, pero en la boca, no remojarlo. No sé por qué. Pero está bien bueno este atole. Insisto, mi cerebro, mi cerebro está a punto de explotar. Es algo bastante raro. Porque sabe, insisto, sabeaba. Sabe a la, a la, sabe a natilla. Sabe a natilla. Es eso, es natilla líquida. Está rico. Digo, no hay mucho pierde. Muchas gracias por ver el video. Recuerden, cualquier cosa, aquí andamos. Nos vemos. Nos vemos en próximos videos. Los quiero mucho. Yo soy Mike. Bye.